¿Qué es la infidelidad? No está bueno, yo me como un pedacito, eso es lo mismo, la infidelidad es así, tú vas a probar un pedacito de una cosa que tú sabes que te hace daño, pero que es muy rica, y el hombre y la mujer hacen lo mismo, el problema está en que al hombre lo descubren y a la mujer no. Es ahí el detallazo. ¿Y por qué no se cubren, Franchot? Porque somos unos gallos, lo que pasa es que el hombre deja demasiadas huellas, el hombre no va borrando las huellas que va dejando, ¿sabes? Uno como, la mujer es más calculadora, la mujer es mucho más maquiavélica, mucho más, o sea, fíjate que una mujer pretende que tú sepas que se cortó dos centímetros de la pollina, o sea, es un detalle que el hombre no ve, así como es un detalle, o sea, que el hombre no puede ver cuando deja una pista por ahí, y la mujer sí la va a ver. Entonces yo creo que el hombre es mucho más fácil que lo agarran con las manos en la masa. Lo que pasa es que nosotros primero nos tiramos para el agua, nadamos y tal, y pues, ok, déjame cuadrar, ¿qué es lo que voy a decir? El problema es que se tiran al agua, nadan, casi se ahogan, y cuando salen, ay, no trajimos toallas, y andan, llegan mojados a la casa, y ya están, se pescaron. No es una cosa más incriminadora que el olor de un jaboncito de hotel. Eso es lo peor que hay. La tarjeta de crédito, a pesar de que digan inversiones gallo blanco, ya la mujer empieza tiquitiqui, tiquitiqui, porque hay una herramienta muy, muy chismosa que se llama internet. Ay, inversiones gallo blanco, ah, me ve que tienes. Esto no es una pollera. No, no, pollera no parece. Pollera no parece. No, no parece pollera. Vamos a buscar que, y te pescan. Y más una mujer que sea estas tipas que andan todo el tiempo humeando en la vida de los demás. Humeando en la vida de los demás. Porque mi mamá decía, no busques si no quieres encontrar. Y se consigue. Y se consigue. De hecho, hay hoteles, digamos cuáles, que tienen de repente el televisor, y tienen sonidos especiales. Que tienen sonido de oficina, sonido de restaurante, sonido de tráfico, sonido de polluosa. Claro, claro. Y bueno, cualquier persona puede hacer algún sonido en particular también ahí, ¿no? Entonces, pues puede pasar eso por alto, pero no estamos proficiando. Y el hombre tiene que ser inteligente. Mira, hay una historia de un gallego que se fue a un hotel con una muchacha que, y lo llama la esposa, y él acababa de comprar el celular. Suena el celular y le dice, ay, es la paja. Aló, hombre, ¿cómo supiste que estaba en este hotel? Porque además, se asusta y se pone en bruto. Mira, aparte de algo terrible que tenemos nosotros, son los buenos amigos. Es verdad. Porque si tú estás escapado, y tu mujer llama a cinco de tus mejores amigos, todos le van a decir que estás ahí. Es verdad. Sí, entonces tienes el don de la ubicuidad, cosa que es muy interesante. ¿Es así? Sí, porque además, a mí me llaman y dicen, mira, no vale, no lo he visto. Ya está. Claro. Y punto. Pero tú no andabas con fulano. Bueno, y yo lo he dicho a compañeros de trabajo, a quienes adoro, amigos, si van a meter un embuste y me van a involucrar, avísenme. Claro. Para yo no meter la pata. Ok, pero te cambio, con mi mujer te cambio. Tú y yo tenemos una relación. Y tú me dices, me estás engañando, gato. Y yo digo, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? ¿Por qué? Y piensa con eso. Claro. Y la respuesta automática tuya no era, es mentira. O sea, la respuesta automática no es que yo lo niegue, por ejemplo. Y cuando de repente te cambio el chip, ¿qué pasa? La mujer tiene que ser, bueno, tú preguntas, tú preguntas, si quieres saber, tú preguntas si estás dispuesto a que te digan la verdad. Claro. Porque si tú no estás dispuesto a escuchar lo que de verdad está pasando, mejor es que no pregunte. Ni pregunte. No pregunte. Haga del motolito y, ay, no, pobrecita, mi mujer, ay, tan sufrida. Estuvo desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche en el Ignacio. Y él se lo cree o se lo quiere creer igual al revés. Es así. Hay mujeres que dicen que yo sé que les pasan a las amantes por la nariz y dicen, pero yo soy la señora. Ay, sí, te la comiste. Ay, gran cosota. Pero te lo dicen, yo soy la señora. ¿La señora de qué? ¿La señora engañada? Claro, en ese caso sí. ¿Qué no se dice durante el acto sexual y qué sí se puede decir? Ajá. Una noventa y seis millas. Mira, yo, yo, sí, yo, yo no sé, yo, yo soy mudito, ¿sabes? Yo soy mudito, totalmente, ¿sabes? Pero mudito, ¿cómo? Porque hay muditos que hablan bastante. No, 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 yo soy, ahí, en eso, en ese momento, en ese momento yo no, yo estoy como que concentrado en otra cosa, ¿no? Ajá. Pero yo, yo, ante cualquier pregunta o ante cualquier cosa que salga en ese momento, creo que soy muy, me voy mucho por la, por la, ah, sí, ok, está bien, sí, tal. O sea, no, no, no agarra un tema de conversación porque, porque el hombre particularmente no puede procesar dos cosas a la vez. Claro, lamentablemente. Entonces, si te concentras en hablar en un tema de conversación interesante durante el acto sexual o lo que sea, créeme que vas a ser el peor amante esa noche. Sí, me imagino que sea. Entonces, concéntrate a lo que vamos, papá, mira, vamos a esto, a esto vamos. Vamos a lo que vinimos. Ok, ¿viste la película 50 sombras de Grey? ¿La viste? ¿Has leído los libros? Sí, sí. ¿Tú, Betty? Leí el libro. Ok, son las parejas, ¿qué harían en ese momento? Yo lo que te voy a decir es una cosa con el respeto de Franchute, que además se ve muy bien. Gracias. Es una cosa que yo soy muy honesta, se ve un muchacho muy agradable, muy limpio, muy bonito y que, bueno, a mi edad, mi amor, uno puede hacer esas apreciaciones. A mí me parece que el tipo o la tipa que escribió las 50 sombras de Grey y todo este mujerero que se muere por eso, nunca han tenido un amante bueno, nunca han tenido un amante de verdad que sirva. Mira, porque eso es, mira, de alguna manera es como muy ficticio. Eso es corintellado con un látigo. Sí. Exacto. De alguna otra forma, sí. Pero prefieren que le den un mamonazo antes que le den cariño, ¿no? Sí, y yo parto del principio que si tú no me tratas mal, que si tú me tratas bien, con amor, con cariño, con buen humor, con dulzura, con una sonrisa, mira, olvídate que yo te voy a tratar igual. Claro. Y vamos a ser sumamente felices. Todos los problemas hablando se solucionan. Esa es mentira que, ay, no, yo no le hablo. Ah, por favor. Sí, no, y también pasa hoy en día un fenómeno, digamos que creo que es un tema social, ¿no? Para ir cerrando. Que creo que la mujer, o sea, ya esto de trátame bien, quiéreme y trátame con dulzura, hazme reír, o sea, se ha ido perdiendo en el que me das. O sea, yo tengo un tipo que me da esto, me lleva para acá, o sea, no me importa que me monte cacho, no me importa que me pegue, pero me compró el último celular, me compra carro, me paga el gimnasio. Entonces, creo que la mujer a veces se la quiere tirar de mucho estatus, de mucha cosa, y que la mujer ni con el pétalo. Y a veces ellas mismas son las que se denigran, no es uno. Es correcto. Son ellas mismas, desde las que bailan atrás de la maleta de un carro, con una birra en la mano y bailan un reggaeton, o sea, desde ahí hasta las que, al estatus más alto que quieren que le den casa a carro, no importa si ese tipo no la hace feliz, no importa si no le da amor, no importa si no la quiere, que le dé todo lo que tenga, ya, a ella no le importa más nada. Y la mamá dice, ay, la tiene muy bien. Sí, claro, claro. Está matando, pero la tiene muy bien. No aprendemos de qué es lo que tiene muy bien. Gracias, Betty, gracias. De verdad que lo disfrutamos muchísimo. Se nos hizo cortico el programa de esta noche. Gracias a ustedes también. Humor, quien hace reír, pues usualmente también hace bien muchísimas otras cosas. Cuídense mucho, feliz noche, como siempre decimos que tengan muy buen sexo. Chao. Chao. Chao.